¿Qué pasa gente? ¿Que pensáis que me habéis ido de Youtube? Pues no habéis ido y aquí estoy dándole durísimamente al tutorial de Fortnite salvar el mundo Nivel básico, vamos, ya vamos escalando De momento estamos con las misiones, vale, ya hemos visto los tipos de misiones que podíamos hacer aquí en Bosque Pedregoso Y solo nos faltaba el que vamos a tratar hoy El del escudo de Tintor Metas de la base, vale, para entendernos Este icono, el triangulito, el triangulito con un rayo que parece también el símbolo de los Illuminati Ese es el de Defensa de la Escuda de Tintor Metas Esa es tu base, es tu sitio personal en el mapa Tu lugar, vale, tu hogar Hay que defenderlo Siempre en las misiones, en lo que vas desde la historia Bueno, yo ya estoy en la página 6 de 8 de Bosque Pedregoso Pero tú desde que empiezas en el nivel 1, bueno, no lo veis porque mi cámara mágica está aquí Vamos a ir desactivándola Aquí, ya lo veis, Defensa de Escudo de Tintor Metas de la base Esta es la primera Cada vez que pasas, lo primero que te encuentras es un Defiende el escudo de Tintor Metas de la base En la página 3 lo mismo En la 4 lo mismo En la 5 no Por serio, así de guay Y en la 6 sí Esta es la que nos toca hacer, vale La vamos a jugar ahora La seleccionamos Y nos vamos para adentro Esta es especial, vale Porque lo que defendéis en la base de las primeras páginas Se va a quedar Lo que hagáis en las primeras páginas de misiones Se va a quedar en la base para siempre Lo que podéis hacer es editarla Claro que ahí estamos Con Kyle el constructor Vamos a usar a Kyle el constructor Ya que Ya que Es el que nos interesa más, ¿no? Es un tío tipo base Con lo cual vamos a defender la base con Kyle el constructor ¿Qué hay que hacer en el escudo de Tintor Metas? Vale Estableces el escudo de Tintor Metas Una base de operaciones Persistente en la batalla contra la tormenta Mejoras y defiendes Usa recursos y misiones completadas Para expandir tu escudo de Tintor Metas Y desbloquear nuevas misiones Jugar a juegos de guerra Defiende el escudo de Tintor Metas En diversas simulaciones y desafíos Pues Eso es lo que se puede hacer con el escudo de Tintor Metas No es una misión al uso Pero Bueno, todo el mundo conoce su base Tampoco hay que Voy a ir apareciendo ¿Qué os parece? Mágicamente Aquí estoy Que todo el mundo conoce lo que hay que hacer en la base Lo que sí podemos hablar un poquito son De las De las bases que hay que tener en cuenta en la base Madre mía, qué complicación de frase De las cosas básicas que hay que saber de la base ¿Vale? Para que Por lo menos estar todos en el mismo nivel Cuando vayamos avanzando en los niveles Siempre que entras La chica que te atiende Está el robot este Bueno, por cierto Mirad yo ya Como tengo la base Que esto lo hice ahí un directo mágico ¿Vale? No llego de un salto Pero bueno Ya sabéis La base es un triángulo ¿Vale? Vamos a empezar por lo principal Este triángulo Que es lo que genera el escudo antitormenta Que es lo que se va cerrando El Fortnite salvar el mundo O sea, el Fortnite Battle Royale Cuando Cuando es la tormenta Que se va cerrando Es porque el escudo antitormentas Va perdiendo fuerza ¿Vale? Entonces ¿Cómo funciona esto? Aquí dentro tenéis Un menú De la base Tenéis el almacén ¿Vale? Aquí podéis guardar cosas Yo de momento no lo estoy usando Porque bueno De momento voy más o menos bien Aunque estoy 81 de 90 Podría guardar algunas pijadillas Pero las estoy teniendo aquí En el inventario Porque las voy a Las voy a usar Para hacer tutoriales De limpiar el inventario Y de cómo actuar Y eso ¿Vale? Entonces te dice Coloca una amplificación En un En una plataforma De amplificador Eso es lo que nos dice La misión ¿Vale? Yo en el punto 4 En la base anterior En el de la base anterior Puse este amplificador ¿Vale? Como lo veis Lo hice súper cutre Y entonces Las cosas que se pueden hacer Aquí Es Volver a editar O sea Si lo que habéis construido No os gusta Lo podéis romper sin problema Porque os devuelve Los Los ítems Que habéis usado Quiero decir Aquí no perdéis el material ¿Vale? Aquí lo recuperáis De un golpe Se quita Y eso es porque estáis En modo edición Digamos De alguna manera ¿Vale? Entonces este fue El primer amplificador Que yo defendí Escogí este del sur Porque me parecía Mejor ¿Vale? Entonces Como ahora se va a complicar La cosa Aquí tengo un puesto de defensor Lo quito Y te da los ítems Para volver a hacerlo Si quieres Lo que vamos a hacer es Construir Un Un fuerte ya En condiciones Alrededor de este pilar ¿Vale? De este De esta plataforma De Esto es un avance De escudo Que se llama ¿Vale? Que es para ir haciendo Que el escudo Sea cada vez más grande Alrededor del mapa Entonces ¿No veis que añade Un rayo ahí Que le da fuerza? Bueno pues eso es Entonces aquí Lo que hacemos es Ponemos estas Escalerillas Por si tenemos que subir aquí A defender ciertas cosas Y Lo que podemos hacer también es Mejorar Estas paredes ¿Vale? Estas paredes Tú las mejoras Por lo menos Hasta nivel 2 Y eso va a hacer Que les cueste más A los bichos Atravesarlas Y te da tiempo a ti A Bueno pues a machacar Cosas ¿Qué podemos hacer más? Podemos poner trampas De pared ¿Vale? Aquí como va a ser muy sencillito Vamos a poner de momento Estas Y voy a crear Más de tablones De pared Te vas a las trampas Y creas más tablones De pared Yo estoy Mejorando Las Las cosas que hice En otros En otros capítulos ¿Vale? Porque Ahí está ¿Vale? Equipada En el capítulo Que fueron directos ¿Vale? Esto de defender la base Está en algún directo Que hice por ahí Entonces bueno De momento pongo Esas tres trampas ahí Para venir y defender Lo que necesite Pero en teoría No me van a venir Enemigos Desde aquí ¿Vale? Ahora en teoría Creo Vamos a comprobarlo Cuando vayamos a establecer El siguiente punto De la defensa Antitormetas De la base Lo que más te interesa Defender es la base Que como podéis ver Tengo un camino aquí Hecho con pinchos ¿Vale? Que obliga a los cáscaras A venir o por este lado O por el otro Y comerse pues todas estas trampas Tengo algunas de techo Tampoco muy exagerado Porque no he No he considerado aún Que sea tan necesario Defender exageradamente La base Eso sí Tened en cuenta Que todo Todo lo que Mejoréis De la base Se va a quedar Por eso tengo Las cuatro paredes O las ocho paredes Que van alrededor De la pirámide A nivel tres Ya ¿Vale? El resto no El resto lo tengo A nivel bajo Pero no pasa nada Entonces dices ¿A dónde quieres ampliar La base? La puedes ampliar Hacia aquel lado O hacia este ¿Vale? Podéis elegir Eso os da elegir Igual que cuando hice aquella Yo podría haberlo puesto En el otro primero Eso da igual ¿Vale? Podéis elegir el que Quedáis primero Así que ahora Lo que vamos a hacer Es ir a poner aquel Que está Dando un paseillo Por aquí Para que veáis mi base Madre mía Que me lío Que me lío Muy sencillo ¿Vale? Lo de establecer la base Ya lo veis Que es poner Caminos Hacia la Que converjan O congreguen A todos los enemigos Por el mismo lugar Para obligarlos A pasar Por aquí Hacia allá ¿Vale? Y de aquel lado Lo mismo Y de este lado Lo mismo Entonces Más o menos Podéis tener controlados Lo que vamos a hacer ahora Es para no Para no perder tiempo Una vez que establezcamos El perímetro este O el avance de escudo Que se llama Vamos a poner Estas paredes Y pum 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 Y aquí también Pum 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 Y ahora Cuando se vayan construyendo Las vas a poder mejorar A nivel 2 Y a nivel 3 Entonces vamos por aquí Estas ya están construidas Con 20 más Las mejoras a nivel 2 ¿Vale? Y esto ya sabéis Que es cuestión de farmear ¿Vale? Farmear Farmear Y farmear Y farmear Y hoy ya vamos mejorando A nivel 3 Esta es cuando acaben De completarse ¿Vale? Es una exageración Si lo sé Es muy exagerado Hacer eso Pero bueno Ya se queda Puesto ¿Vale? Para la base Así que Tampoco pasa nada Porque lo gastéis Además siempre podéis Recuperar el material Si veis que más adelante No lo necesitáis ¿Vale? Entonces Pones todo esto A nivel 3 Estas de aquí atrás Casi no harían Ni falta ¿Vale? Y ahora No se puede pagar La mejora Ya me quedé Sin metal ¿Vale? Es así Me he quedado Sin metal Podemos poner Aquí Trapas Vamos a ver ¿De dónde van a venir Los bichos? Yo creo que van a venir O de allí Ahí hay otro amplificador Que no lo estábamos viendo Este amplificador También se puede poner Pero bueno Voy a hacer primero este El de la derecha Me apeteció más Y ahora vamos a establecer De dónde van a venir Los bichos Pues van a venir Por aquí Seguramente Entonces vamos a escoger Paredes de piedra Que tenemos bastante Estas paredes Esto lo ponemos así Pones doble Para que los bichos No quieran atravesar Todas estas paredes Y no pierdan tiempo En pasar por ellas O intentar romperlas ¿Vale? Y aquí Es donde pones Las trapas de suelo Pues buscas Pinchos de estos ¿Vale? Y esto ya les va a ir Haciendo pupita Vamos a craftear Más trapas Puedes craftear Tablones también Si quieres Pero bueno Como esto ya te digo Que Que mola hacerlo De manera que sea eficaz Pues venga Creamos ahí Trapas a tope Como si no hubiera un mañana Y ya está Elegimos otra vez Las trampas de pinchos Del suelo Vale Y tenemos dos ahí Y ahora vamos a buscar Cual es el otro camino Que nos van a venir Los enemigos Mirad Este camino Sea como sea Aquí siempre es bueno Poner una Una trampa Por lo menos Porque seguro Que más adelante Van a acabar pasando Por ahí ¿Vale? Y si no Pues la tienes Porque es que eso Es una trampa natural ¿Vale? Aquí podrías poner un tejado Y poner trampas de tejado Que es lo que vamos a hacer Seguramente aquí Lo que pasa Que hay que tener cuidado Con las trampas de tejado Porque las brujas Les disparan ¿Vale? Entonces lo que haces es Tú preparas aquí Una pared Aquí arriba ¡Pum! Y preparas otra pared Ahí arriba ¿Vale? Y entonces aquí ya Es cuando pones el tejado Y el tejado Y entonces así ya Las Las brujas Por decirlo de alguna manera Que no sé como se llama Pues aunque disparen calaveras Tienen que estropear primero El Las paredes Y las pirámides estas ¿Vale? Esas pirámides también Ayudan muchísimo A defender los tejados Entonces Ahora Vienes aquí arriba Y dices Trampas del techo ¿Qué tenemos? Bueno pues mira Arcos eléctricos de estos Lo ponemos ahí Y ya está ¿Vale? Y ahora te vienes al otro lado Porque por este lado También pueden venir O casi seguro Que van a venir enemigos Aunque Si Si Por aquí van a subir Por aquí van a acabar subiendo Los enemigos Y por allí también Entonces Como van a venir Por esta cuesta ¿Eh? Y esto al final Es estudiar el terreno Un poquito ¿Vale? Es estudiar solo un poco El terreno Van a venir por esta cuesta Y van a venir Por esta cuesta Vamos a ponerlo Vamos a suponer Que se van a dividir Por todos estos sitios ¿Vale? Aquí fijo que van a pasar Aquí fijo que pasan ¿Vale? Así que por este lado Plantamos una escalerilla Preparamos un triángulo De estos Y le metemos aquí Una trampa de techo Ahí Ahí está ¿Vale? Y ahora Vamos a poner Más trapas de suelo Por aquí Pinchos de estos Y podemos crear Más pinchos Pues por esta zona Que sabemos Que van a acabar Pasando los bichos Es probable Es probable Que intenten pasar Por aquí Seguramente ¿Vale? Si tapamos esto Entonces Vamos a poner aquí Esta construcción Aquí Más o menos Sí Yo creo que está bien Y desde ahí Ya podemos tener Una perspectiva Más o menos clara De hacia donde van a venir Fácil ¿no? Ya lo sé yo A ver Vamos a crear Mira Por ejemplo Tablones de estos Del suelo Se pueden poner aquí Y aquí también Se deberían de poder poner Vamos a crear Más tablones de suelo De estos Venga Que suelo con cinta aislante Estos me joden Porque No tengo mucha cinta aislante La verdad Y ponemos Más tablones de suelo Aquí ¿Vale? Tenemos pinchos Pinchos Y es probable Que aquí Vengan a subir también Con lo cual Aquí también Vamos a poner pinchos 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 Puesto de defensor Lo vamos a poner más arriba Vamos a ver Pinchos Pinchos Madre mía Tengo Santa Bárbara Una trampa épica de pared Santa Bárbara Esa va para la base Base Y ya está Vamos a poner pinchos Mira Estos pinchos verdes Del suelo También valen Son mucho más baratos Y vamos a ver Pinchos más baratos Tampoco gastan mucho más Mejor hacen los azules Ya directamente Suelo Suelo Ahí Y bueno Más o menos Podemos decir Que esto está Bastante cubierto Para la misión Que va a ser Tampoco hay que agobiarse Vale Lo que vamos a hacer Es poner un puesto de defensor En esta zona Vamos a poner aquí Una plataforma de defensor Suelo Plataforma de defensor Ahí está Vale Y una vez que esté establecida Le vamos a asignar un defensor Entramos aquí Y instalamos el amplificador Sencillo ¿no? Cuando tú creas que ya estás Operativo Para hacer las cosas Pues Activas el amplificador Ese amplificador Te va a marcar Cuando lo actives Seguramente Los lugares Desde los que te van a abrir Los enemigos No Miento Te lo van a decir Cuando actives el amplificador ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí Unos Pinchos de pared Estos Por si acaso Y aquí vamos a poner Unas Escaleras De estas Invertidas Que nos gustan Tanto de poner Y ya está Vale Entonces tú pones Escaleras invertidas Alrededor de todo esto Y es un extra Que te dan A la hora de defender Lo hago en casi Todas las construcciones De todas las misiones ¿Vale? Que es un gasto Exageradísimo El material Sí Pero como me divierte Recolectar No pasa nada Ahí estamos ¿Eh? Lo tenemos ¿O no? Sí Yo creo que lo tenemos Ahora dentro de dos segundos Pierdo Vale Importante Antes de empezar Lo de la defensa De la base Hacer a lo mejor Munición Bastante Importante Aunque no lo creas Vamos a pillar munición También estoy haciendo munición Para un arma Que se me va a romper ya Que es que es tontería Porque tengo un arma Que Que no Que no Que ese arma No va a aguantar nada Así que vamos a poner El rifle francotirado Vamos a poner la escopeta Y me gustaría tener también Un Mira Este Este El que es rompe asedios Es Rompe asedios Legendario ¿Por qué me sale Que es legendario El rompe asedios Este Si esto no es Si esta no es legendaria ¿Por qué me sale? No Este es legendaria Esta me la podría craftear Vale Pero no tengo polvo explosivo Tendría que hacerlo Bueno Una liada No nos liamos Que aquí a lo que venimos Es aprender a hacer la base Yo creo que con todas esas armas Que tengo Me arreglo Para defender la base Vamos a ver si es verdad Lo que voy a hacer Es abrir aquí La portecilla también Y Llegas aquí Una vez que ya tengas las defensas Que crees tú Que van a servir Eh Dices Bueno pues voy a expandir El escudo ¿Vale? Aviso Cuando el escudo se esté expandiendo Los cascaras atacarán Bueno pues Expandimos el escudo ¿Vale? Te dice La oleada 1 de 4 Comienza En 30 segundos Y te va a decir De donde se va a aproximar Te dice Desde el sur ¿Vale? O sea que tú Has venido aquí Has preparado todo aquello Pero el primer ataque Va a ser desde el sur Y no tenemos ninguna Ninguna trampa Establecida Desde el sur ¿Vale? Pero no pasa nada Porque Para eso estamos Ya empieza Ahora a un enemigo nuevo ¿Vale? El taker ¿Vale? Que divide Dive bomb O sea tira bombas A la deriva Lanza bombas Loquísimas Míralo Míralo Hay que matarlo Hay que matar El taker este Este taker da una guerra Que flipas igual ¿Vale? Lo hemos matado Ha dado buena Buena munición Y A matar Bichos Igual tenía que haber Hecho la base Un poco mejor También te lo digo Pero bueno No pasa nada Porque estos niveles Son fáciles Y no pasa nada Y nos arreglamos Ellos vienen Atacan Pero esos pinchos Los matan ¿Vale? Como están viniendo Desde el sur Tan exageradísimamente Porque son exageradísimos Viniendo esta gente No entiendo Por qué son tan Tan exagerados Pues Lo que vamos a hacer es Liquidar todo lo que podamos Y poner trampitas Por ahí por el sur Y ya está También te digo Que podría haber protegido Este Este coso antes Sabiendo que Que iban a venir Desde aquí Pero bueno Que estos Que no me lo hacen Que por mucho Que quieran hacerlo Tú vienes aquí Le das a Reparar Tampoco tengo Para reparar Mucho hierro No he sido Muy listo También También te lo digo Bueno Que al final Lo que se trata Es de que veáis La base De la misión ¿Vale? Y la base De la misión Es Que matemos A los zombies Lo mejor Que podamos Como lo hago yo No Mejor Aún Así que Venga A disfrutar De tal Cámara rápida Vale Otra Otra oleada Una vez que acabas Esa oleada Del sur Te dice Te va a venir Una oleada Del oeste ¿Vale? Entonces Te vas rápidamente Para allá Y a lo que te digas Es a matarlos Desde allí ¿Vale? Y ya está Sencillo Entonces Lo que tienes que hacer Es defender El amplificador B Que es este Que tengo yo aquí Aquí ya tenemos Trampas colocadas Con lo cual No va a haber Mucho problema Porque para esto Estamos preparados Y vamos a ver La oleada De donde va a venir Si te fijas La oleada viene Desde ahí ¿Vale? Entonces Hemos hecho bien En poner Trampas aquí Vamos a poner aquí Más paredes Para que no tengan La tentación De subirse por aquí A la izquierda Y se vaya para ahí Restos ¿Vale? Vale Empiezan los zombies Además salen Bastante avanzados ¿Eh? Vamos rompiendo zombies Bueno También podríamos haber metido Es verdad Que no te deja Claro Cuando tú amplías Cuando yo he ampliado La base A mí me llegaba Hasta aquí De máximo ¿Vale? Con lo cual Allí no podías Ponerle Trampas En el camino A los zombies Con lo cual Por cierto Ya están aquí Esta gente ¿Pero por dónde han venido? Claro Han venido Por un sitio En el que yo No podía defenderlo O sea Es que eso Es imposible De saber ¿Cómo vas a defender Esa zona? Es imposible ¿No? Bueno Para eso Tengo buenas armas ¡Cámara rápida! ¡Cámara rápida! ¡Cámara rápida! Vale Vale Otra oleada va a venir Prepárate Prepárate para un ataque Desde el oeste ¿Vale? Hemos acabado Con la oleada Del sur No Para una oleada Desde el este Dijo ¿No? ¿Ha dicho Desde el este? ¿Dónde va a venir La oleada? Creo que Desde el este Dijo Hay que estar atento A donde dice eso Bueno si Te lo marca el mapa ¿Vale? Las oleadas Ya veis las tormentas Aquí Con lo cual Esta zona No la tengo muy defendida Pero ellos van a venir A atacar por aquí ¿Vale? Con lo cual Vamos a poner Trampa de suelo aquí Pinchos de estos locos ¿Vale? Y vamos a volver A poner otros pinchos Posiblemente Por aquí Vale Ahí vienen ¿Eh? Aparecen Aquí lo mejor es Bueno ¿Qué dirección están tomando? No van hacia la base Van hacia el amplificador Pero bueno ¿Cómo están tan vendidos? Vale No pasa nada Porque con este rifle Me los cargo a tope Mira que traidores Te vienen siempre por el lado Que menos te lo esperas Vale, vale Reventamos esto Y cámara rápida Otra vez ¿No? We're gonna burn it down Burn it down I killed it, it's murder I killed it, it's murder ¡Suscríbete al canal! 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 Y